¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión. Y hoy quiero hablar acerca de Nintendo Switch Online. Ya sabéis, este servicio que entró al poco al año de estar Nintendo Switch en el mercado y que, pues, al final, como todas las compañías, pues hemos entrado en esto de tener que pagar por jugar online a los videojuegos, al menos en consola. Esto en PC no ocurre. Por desgracia, no ocurre en consolas. Pero, bueno, a favor hay que decir que lo que es el precio del Nintendo Switch Online es bastante más económico que la competencia. Aquí no entramos a debatir si es mejor o peor servicio. Simplemente, pues, en lo económico. Sobre todo si hacéis un grupo familiar y, pues, bueno, de amigos y que sale por nada. Yo no tengo lo que es la expansión con otros siete amigos y la verdad que el precio es que ni te enteras a lo largo del año. Es bastante irrisorio. Y ya sabéis que esto, pues, bueno, aparte de tener lo que son los servicios de jugar online o de lo que es el guardado en la nube, yo creo que el más atractivo de todos, o por lo menos para mí, son los juegos de la consola virtual. Consola virtual que ha evolucionado desde la época de Wii y de Nintendo DSi. Si no recuerdo más DSi, no lo sé. Pero sí que tuvimos ya, se expandió más 3DS y Wii U en el que teníamos, pues, juegos de las consolas anteriores. Juegos clásicos de NES, Super Nintendo, Game Boy, 64, etc. Y que ahora ha evolucionado en una especie de Game Pass. Ya no compramos los juegos, sino que ahora los tenemos ahí incluidos en un servicio. Y que poco a poco, y digo muy poco a poco, se van incluyendo estos juegos. Y bueno, ya que vamos a hablar acerca de lo que sería el Nintendo Switch Online, os quiero recordar que ahora en Instant Gaming, pues, tenéis el precio de lo que sería la renovación de los 12 meses, o lo que vosotros queréis hacer, o 3 meses, de Nintendo Switch Online. Aparte de tarjetas de recarga para la eShop. Y sobre todo, lo más interesante que yo veo son los de los 12 meses, la membresía del pack familiar, que en este caso, pues, si queréis el normal, pues, lo tenéis unos 26€. O si queréis, el pack de expansión que trae todo, trae expansiones o DLCs de ciertos juegos como Mario Kart, Animal Crossing, etc. Trae la 64, Mega Drive, Game Boy Advance. Este lo tenéis a un precio mucho más atractivo. Lo digo por si os interesa, echarle un vistazo, que abajo, en la descripción de este vídeo, tenéis el enlace para acceder a Instant Gaming. Y, por supuesto, apoyar aquí, aunque sea un poquito, al canal. Pero bueno, entrando a lo que serían materia, a lo que serían juegos, en este caso, quiero mencionar varios juegos que, para mi gusto, todavía faltan en el catálogo de Nintendo Switch Online. Eso sí, para hacer esta lista, o por lo menos voy a traer unos pocos juegos, no es que sean muchos, o sí son muchos, según lo miréis, ahora os explico. Pero lo que sí que voy a hacer es una cosa, y es hablar de juegos de la propia Nintendo, que sean suyos propios, que faltan todavía en el servicio online. Que aquí, pues bueno, todavía faltan unos cuantos, pero quiero dejar de lado lo que serían third parties. Porque claro, si aquí hablamos ya de third parties, aquí la lista se puede agrandar hasta el infinito. Y es una cosa, entiendo, más complicada por parte de Nintendo, hablar con ciertas compañías de que quieran tener su juego o no. Y entonces esto lo hacen más complicado. Si fuese así, pues yo diría que me metiesen un Rayman 2 de la 64, os diría que me metiesen un Dragon Ball Advance de Game Boy Advance, por ejemplo. Todos estos juegos que a mí me gustan mucho. Pero lo quiero reducir a lo que serían juegos, títulos directos de Nintendo. Así que, si lo queréis luego dejar abajo en los comentarios, ¿cuáles son para vosotros los juegos de la propia Nintendo? Que faltan todavía en el servicio online, pues me lo dejáis. Y si voy a empezar con uno, voy a hacer un poquito de trampa, porque es un juego que yo no tengo, pero eso no quita de que entienda y sienta que faltan en el servicio de Switch Online, como es Donkey Kong 64. Donkey Kong 64, no entiendo, como a día de hoy, todavía no está en el Nintendo Switch Online. De la vista, creo que es de los más cantosos de los que falta, porque es un título de Nintendo, de acuerdo, que fuese desarrollado por Red. Bueno, estamos de acuerdo, pero tenemos los Donkey Kong Country de Super Nintendo, que están todos, que son desarrollados por la propia Red. Tenemos juegos de la propia Red, como son, Perfer Dark. Tenemos Jefford Gemini, tenemos el propio de este, Banjo-Kazooie. Joder, ¿qué dices tú? Banjo-Kazooie, que ya no es un IP siquiera que pertenezca a Nintendo, ni Perfer Dark, nada de esto. Y tenemos estos juegos, ¿cómo es posible que todavía no esté en el Nintendo Switch Online Donkey Kong 64? Un juego que, como ya digo, yo no tengo, sí que pude probar y jugar un poco en su día. Y no os voy a decir que no es un juego que si incluyese ahora el Nintendo Switch Online, probablemente me metiese de lleno con él, porque es un juego que me apetece jugármelo. Es uno de esos juegos de esa lista de dependientes clásicos de Nintendo que digo, joder, no me lo he jugado nunca, me apetece. Pues oye, si estuviese en el Nintendo Switch Online, probablemente casi desde el principio le diese caña para poder jugarlo, porque es que no entiendo a estas alturas cómo no puede estar. Luego voy a seguir aquí, ya sí, con juegos de los que yo sí que tengo que no están en el Nintendo Switch Online. Y voy a empezar con uno de Game Boy Advance, o voy a continuar, mejor dicho, con uno de Game Boy Advance, como es F-Zero GP Legend. Sí, en Nintendo Switch Online tenemos un juego de F-Zero en Game Boy Advance, Maximum Velocity. Es un juego que aunque no es malo, porque no es malo juego, pero es dentro de lo que son los F-Zero, que la calidad de F-Zero es muy alta, altísima. Es un juego de los tres títulos que hay de Game Boy Advance, dos de los que nos llegaron a Occidente, porque, ¿he dicho Maximum Velocity? No, no es Maximum Velocity, ese es el que se quedó, o sí, joder, ya estoy liado. Bueno, el caso es que tenemos uno de ellos y falta el, para mi gusto, el mejor de los dos que nos llegaron, que fue F-Zero GP Legend. F-Zero GP Legend, Maximum Velocity es el que se quedó en Japón, ¿vale? Pero F-Zero GP Legend es un juego que yo sí que lo jugué en su día y a mí me pareció un juego bastante bueno. Tiene una historia muy chula, tiene un personaje exclusivo dentro de lo que sería la saga F-Zero, que luego tuvo incluso su anime. Ojo, cuidado. Pero es un juego que a mí en lo especial me gustó mucho y no entiendo cómo, dentro de lo que son los dos F-Zero que nos llegaron a Europa, que este es el bueno, por así decirlo, o el mejor de los dos. No es que el otro sea malo, insisto, el otro no es que sea malo, solo que este es mejor. Entonces no entiendo cómo este a estas alturas todavía no ha llegado. Es una cosa bastante rara, pero que bueno, es un juego que para mí de la lista falta. Luego, también quiero hablar de otro aquí, que este me duele. Este en lo especial me duele mucho, tengo que decirlo, me duele mucho que no esté en el Nintendo Switch Online. Y se trata de Smash Bros. 64, como es conocido. Realmente el juego es Super Smash Bros. Tal cual, a secas. ¿Qué hace Super Smash Bros. que no está todavía en el Nintendo Switch Online? ¿Me lo podéis explicar Nintendo? O sea, esto es... Joder, tenemos... O en este caso, todos los... Tenemos el Smash Bros. definitivo, que es el Ultimate, que dices tú, bueno, ya con eso lo tienes todo. Pero joder, guarda el original. Es que me apetece mucho... Bueno, a ver, lo tengo aquí, ¿no? Yo enchufo ahora mismo la Nintendo 64, me lo juego y ya está. Pero ya me entendéis. Es un juego que no entiendo cómo a estas alturas puede todavía no estar incluido en el Nintendo Switch Online. Es uno de esos juegos de cuando se introdujo la Nintendo 64, incluso cuando no estaba todavía, decía... Oye, dentro de lo que son mis top de videojuegos, aparte de lo que sería un Super Mario 64, un Zelda, un F-0X, un Star Fox 64... Yo pensaba en este juego, decía... Smash Bros. pues todavía no está el juego. Todavía no está el juego incluido en el Nintendo Switch Online. Y no sé ni tan siquiera si lo van a hacer. No lo sé. A estas alturas, la verdad. Así que me parece una pena que no esté incluido en lo que es el origen. Que mucha gente pudiese comprobar y probar lo que serían los orígenes de lo que es a día de hoy el pedazo de oda a los videojuegos como es Super Smash Bros. Ultimate. Y que no esté incluido lo que es Super Mario, es Super Smash Bros. original de Nintendo 64 a estas alturas. Lo siento mucho, pero me parece una locura, una aberración que no esté incluido en el servicio. Y para finalizar, sí, ya voy a finalizar el video porque podría, insisto, incluir otros juegos. Pero voy a incluir, no un juego en sí, voy a incluir una franquicia directamente. Que ya sabéis de lo que estoy hablando porque lo habéis visto en la miniatura. Se trata, podríamos empezar a decir, de Pokémon rojo, azul, amarillo. Podríamos decir de Pokémon oro, plata, cristal. Podríamos hablar de Pokémon rubí, zafiro, esmeralda, rojo fuego, verde hoja. Nintendo, ¿qué pasa con los Pokémon? En serio, ¿qué pasa con los Pokémon? No entiendo cómo todavía a estas alturas no pueden estar incluidos los juegos de Pokémon. Que es una cosa extraña porque los juegos de Pokémon siempre son unos títulos que cuesta mucho que lleguen a la consola. Recuerdo en Nintendo 3DS que el primero en llegar fue precisamente rojo y azul. Fueron estos los primeros en llegar, obviamente. Pero llegaron de una manera ya un poco tardía. Ya no sé si fue por 2016, 2017, una cosa así. Pero Pokémon oro y plata llegaron ya casi al prácticamente final de vida de la consola de 3DS. Lo que es la consola virtual me refiero. Hablando de lo que fue, que además salió en formato físico, ya sabéis, con una caja, con un código que costaba lo mismo que comprarlo en digital. Pero bueno, tenían la gracia de por lo menos comprar la cajita, ¿no? Pero son dos juegos que le costaron mucho llegar. Y tenemos ahora el Nintendo Switch Online en el que no llegan directamente. Y no lo entiendo. Joder, yo tengo unas ganas de coger, enchufarme el Pokémon rojo, por ejemplo, la Nintendo Switch. Es jugármelo una vez más. Porque sí, yo cuando lo compré en 3DS me lo jugué otra vez. Cuando salí de Pokémon plata también la 3DS también me lo jugué. Pero ya me entendéis. Son juegos que siempre me apetece volver a jugar. Lo que son las primeras generaciones. Incluso Ruiz, Zafiro, que ya son juegos un poquito más densos. Ya son más grandes. Pero bueno, qué más da, ¿no? También tenemos otros títulos grandes en Game Boy Advance, en la consola virtual. De verdad, no lo entiendo. No sé si será por el tema de la conectividad con lo de la aplicación esta. La que tú puedes conectar todos los juegos del Pokémon Global. No me acuerdo ahora ya cómo se llama, perdonadme. Ya me entendéis. No sé si se tratará por eso o por si buscan hacerlo de alguna manera. Pero es que a mí me da igual. Si yo no quiero que tengan conectividad ni con los juegos actuales de Esmeralda y Púrpura ni nada por el estilo. Que se puedan jugar y ya está. Entonces, los juegos de Pokémon a cada generación es una cosa muy extraña. Porque es que cuesta la vida de que puedan incluirlos en la consola virtual. Y no lo entiendo, de verdad. Porque yo creo que serían unos pelotazos que los incluyesen. Y si se dijese, bueno, que por lo menos tienes unos remakes dentro de lo que son en Nintendo Switch. Vale, lo puedo entender. Que diga, bueno, tienes unos remakes, no quieres meterlo. Pero sé que no hay. Sé que no hay rastro ni de Pokémon rojo, azul, amarillo. Ni de oro, plata, cristal. Ni de rubí, zafiro, esmeralda. Rojo, fuego, verde, hoja. O sea, no hay rastro de ellos. Entonces, es bastante raro, la verdad. Y sí, para finalizar, pues eso. Quería finalizar con lo que es Pokémon. Lo que son todos los juegos de Pokémon de las primeras generaciones. Que son las consolas virtuales que tenemos. Y aquí he querido dejar fuera otros títulos. Como por ejemplo, pueden ser juegos que ya tienen su propio remake en Nintendo Switch. Y que no estén incluidos. Que entiendo que no se quieran incluir. Porque como ya están sus remakes. Pues por qué van a incluir lo que serían sus juegos originales. Hablo, por ejemplo, de un Mario vs Donkey Kong. Hablo, por ejemplo, de unas Van Wars. Hablo, por ejemplo, de... No sé si se me escapa alguno por ahí. Pero ya me entendéis. Juegos que ya tienen su remake en Nintendo Switch. Y que quieran evitar de que lo puedan meter. Tontería. Porque luego tenemos Link's Awakening. Que sí que está en la consola virtual. Pero bueno, he querido dejarlos fuera. Porque de alguna manera tenemos esos juegos ya en Nintendo Switch. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Y quiero que me dejéis ahora vosotros abajo en la caja de comentarios. Cuáles son esos juegos. Sobre todo ciñándolos a lo que es la propia Nintendo. Que veáis que faltan esos títulos todavía en la consola virtual. Dejándolo abajo en los comentarios. Y como siempre digo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!